Del único programa de tecnología y telecomunicaciones de la República Dominicana a audiencia electrónica con un servidor, Idekel Morrison. Como nosotros le habíamos ya comentado, dentro de los temas de esta semana queremos llevarle una información útil para los padres y es la posibilidad de comprarle a sus hijos el LED Pad Explorer que es una tableta, en esta fiebre por las tabletas hay una compañía que se llama LED Frog que ha estado fabricando juguetes educativos y estos juguetes son dispositivos que van introduciendo al niño en el mundo de la tecnología esta última oferta de la compañía, esta tableta y estos otros dispositivos tratan de actividades educativas y va a costar señores unos 100 dólares ahí ustedes ven algunos de los comerciales de los dispositivos electrónicos que esta compañía manufactura, una iniciativa positiva para que los padres sepan usted puede colocar en Google así mismo LED Pad si usted quiere adquirir un dispositivo electrónico lo puede comprar por internet, es posible incluso que las tiendas que venden juguetes y artículos de niños de nuestro país la obtengan para que también los padres sepan que los niños se deben de inducir hay a veces una costumbre de comprarle a los niños computadoras las computadoras no son para uso de los niños sin supervisión o sin los software adecuados hemos visto niños pequeñitos de 5 o 4 años con una página web abierta navegando en la web con la posibilidad de que se les despliegue una imagen pornográfica o que entren en contacto con datos con información que no están a la altura de su edad de su desarrollo mental por eso este tipo de iniciativa es muy positiva y queríamos en la entrega de esta semana compartirla con todos ustedes antes de despedirnos recordarles que los lunes deben de acompañarnos en audiencia electrónica en el toque de queda de las tardes el programa radial el mismo golpe con don Jorge y Santos para que llamen a sus preguntas, a sus comentarios los martes audiencia electrónica publica la página de tecnología del periódico hoy ahí usted puede encontrar las últimas novedades y actualizaciones los jueves nosotros publicamos T y T, nuestra columna del periódico diario libre en la página 8 ahí usted puede actualizarse y ver que nosotros pensamos de muchos temas que hay en el mundo de la tecnología tanto local como internacional y como es una costumbre ya los domingos a las 5.30 de la tarde acompañarnos en audiencia electrónica y durante toda la semana visitar la página de tecnología más visitada de la República Dominicana audienciaelectónica.net y agregarnos en Twitter ING Morrison muchísimas gracias por su atención y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!